... Nueva oleada de pateras en Cartagena. En tan solo tres días han llegado a las costas cartageneras 168 inmigrantes. El colapso en las dependencias de la comisaría y en el centro de internamiento ha obligado a la delegación de gobierno a pedir al ayuntamiento apoyo para que estas personas fueran atendidas por entidades sociales. La última avalancha de pateras que tuvo lugar en Cartagena fue a finales del pasado año cuando en apenas 24 horas alcanzaron la costa 128 inmigrantes. Ante esta llegada el Ministerio ha activado el protocolo de emergencia frente a una nueva llegada masiva de pateras durante las próximas fechas aprovechando el buen tiempo y la buena mar en el Mediterráneo. En este protocolo también están implicados los ayuntamientos como el de Cartagena que junto a la delegación del gobierno va a actuar en consecuencia. El consistorio habilitará el pabellón de deportes del polígono Cabezo-Beaza por si hiciera falta plazas adicionales para acoger a los inmigrantes. Esta infraestructura estará dotada del material necesario así como de colchonetas y mantas cedidas por Cruz Roja como hiciera en crisis humanitarias anteriores. Seguiremos expectantes pero Cartagena ya ha trabajado con la previsión de que si hubiera una llegada masiva, una oleada de pateras tenemos previsto ya un pabellón, el pabellón de Cabezo-Beaza. Las tres administraciones implicadas han mantenido varias reuniones este fin de semana para coordinarse ante esta previsible llegada de pateras. Vamos a estar coordinados, vamos a compartir toda la información para llegar a gestionar. La instalación del Cabezo-Beaza ya ha sido supervisada con anterioridad por responsables de Policía Nacional que dieron el visto bueno para la acogida de personas.